Tengo que entrenar a los colibríes, deben estar en plena forma si queremos derrotar a la hechicera. Tengo que entrenar a la hechicera. Señor, situación actual. Ayer a las 18.45 horas, los Rhinocs invadieron la zona. La defendimos lo mejor que pudimos, pero sin su liderazgo fuimos incapaces de oponer una resistencia eficaz. A las 19 horas, el resto del escuadrón fue capturado y los Rhinocs se hicieron con el control total de la base. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! Planifique una explosión con cohetes para derribar la... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Musión cumplida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!